Hola amigos, les saluda María y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un video acerca de cómo trabaja y cómo funciona Alpha Scalper con ejemplos en mi cuenta de Forex para que te puedas ver y también te voy a mostrar resultados recientes de las señales de Alpha Scalper. Así que quédate hasta el final, es un video corto, pero traeme mucha, mucha información. Solamente antes de comenzar, quiero decirte que si te gusta todo lo relacionado a hacer dinero en línea y sobre todo a operar los mercados financieros como Forex y las criptomonedas, este es el canal para mí. Te invito a que te suscribas a mi canal, es muy fácil hacerlo, solamente tienes que presionar el cuadrito blanco, no, rojo que se encuentra debajo de este video que dice suscribirse y presiona la campanita para que te notifiquen cuando subo videos nuevos. Dicho esto, comencemos. ¿Qué es Alpha Scalper? Alpha Scalper es un indicador para MetaTrader 4 que funciona en todos los periodos de tiempo. No es un expert advisor ni un robot y trabaja en todos los pares de moneda y en los periodos de tiempo de 1 minuto y 5 minutos. Alpha Scalper viene equipado con una tecnología especial de Take Profit que se adapta, que genera hasta 3 niveles de Take Profit dependiendo de las condiciones del mercado. Esta es una característica muy, muy poderosa. Esta Scalper viene con una guía de usuario paso a paso con fotografías de pantalla, consejos y recomendaciones para operar. Además, te va a ayudar toda esta información a sacar el mayor provecho de esta herramienta para operar en el menor tiempo posible. Alpha Scalper te va a informar acerca de cada nueva señal a través de una alerta pop-up, correo electrónico o una notificación push enviada a tu móvil. Las señales no repitan. Si tú tienes una nueva señal, se va a mantener ahí. El indicador no va a cambiar su manera de pensar y reposicionar la señal. Este indicador no repitan, te envía señales precisas de compra y venta. Tiene la tecnología especial de adaptarse al Take Profit, tres tipos de señales de alerta y múltiples estilos para operar. Todo esto en un solo indicador. Créeme, Alpha Scalper te puede ayudar a hacer ganancias estables y consistentes si lo usas correctamente. Todo lo que necesitas hacer para empezar a ganar es hacer operaciones que sigan las siguientes reglas simples para operar. Lo primero que tienes que saber es que debes de utilizar este indicador solamente durante la sesión de Londres, Estados Unidos o Asia. Puedes inclusive empezar a operar una o dos horas antes de que abran, pero como con cualquier herramienta para operar, siempre corres más riesgos cuando operas fuera de las sesiones recomendadas porque a menudo el mercado se encuentra débil. Otra cosa que debes de verificar primero antes de abrir una señal que sea enviada por Alpha Scalper es que debes de verificar la tendencia general del par que vas a operar. Una vez determinas si la tendencia del par está hacia arriba o hacia abajo, esperas para la señal de Forex que vaya a favor de la tendencia. Si la tendencia va hacia arriba, tú solo quieres abrir posiciones de compra. Si la tendencia va hacia abajo, tú solo quieres abrir posiciones de débil. ¿Cómo puedes determinar la tendencia? Simple. Abres una gráfica ya sea de una hora o cuatro horas y ves si el precio ha estado yendo hacia arriba o hacia abajo en las últimas horas o días. Si el precio ha ido hacia abajo, la tendencia va hacia abajo y tú solo debes de seguir señales de venta. Si la tendencia va hacia arriba, tú solo tienes que, si el precio va hacia arriba, la tendencia está hacia arriba, solo debes de buscar señales de compra. Nunca abras operaciones cuando no hay una tendencia clara en el mercado o si el mercado está en un rango o si la señal es en contra de la tendencia. Veamos un ejemplo. Ingresemos a mi cuenta de Forex y vámonos al par $1. ¿Cómo contar que fue? Alfa Scalper envió una señal compra para el par $1. Miremos si podemos abrir esta señal que nos envió. Esta es la gráfica de un minuto. Nos vamos a la gráfica de una hora. Vemos el precio. Como pueden ver, en las últimas horas el precio ha estado yendo hacia abajo. Además, se encuentra por debajo del Moving Average 200, que es una señal clara de que la tendencia está hacia abajo. Por lo tanto, no abrimos la posición de ayer que dice compra. Esperamos a la siguiente señal de enlace. Entonces, pero antes de abrir la posición, es muy importante que chequees el calendario económico. Yo en lo particular utilizo el de Forex Factory. Es completamente gratuito. Solo ingresas a forexfactory.com y vas a ver todas las noticias económicas del día. Si las noticias están en amarillo, significa que tienen muy poco impacto. Si están en naranja, tienen un impacto mediano. Y si están en rojo, son las que tú tienes que evitar. En este caso, el día de hoy, tendríamos que haber evitado los pares que lleven el CAD y los pares del dólar. ¿Por qué? Porque había muchas noticias de alto impacto que pueden cambiar la tendencia rápidamente del par. Así que siempre es bueno que verifiques esto antes de abrir cualquier posición. Luego, también es muy importante que evites abrir una nueva posición hasta que la posición del mismo par, o mejor aún, de cualquier par que hayas abierto, se haya cerrado. Así vas limitando tu riesgo. También una manera muy buena de asegurar más tips es cerrar la posición en el Take Profit 1 o el Take Profit 2. Por supuesto, alcanzar el Take Profit 3 es posible, como lo puedes ver aquí, si das cuenta, estas señales, hay muchísimas señales que alcanzaron el Take Profit 3, el US GAF, el US GAF nuevamente, la Libra Yen, Libra Dólar. Todos estos pares han alcanzado el Take Profit 3. Pero para que esto suceda, se requiere de una tendencia muy fuerte y confiable y las condiciones del mercado tienen que estar correctas. Así que estas son las reglas más importantes para que tú tengas unas operaciones exitosas utilizando Alfa Scout. Si las llevas a cabo y logras combinarlas siempre y hacerlo como dice la guía de usuario, vas a tener grandes ganancias. Pero también puedes empezar a probar este indicador en una cuenta demo para que tú vayas viendo cómo funciona y cuáles son los pares con los que mejor trabaja Alfa Scalper, cómo te sientes tú más cómodo utilizándolo. Y ya una vez hayas masterizado esto, vas a poder ponerlo en tu cuenta real y empezar a hacer ganancias reales. Pero mientras tanto, aprovecha los 60 días de garantía de devolución total de tu dinero para probarlo en una cuenta demo porque si no te da los resultados o no es el indicador para ti porque no te gusta, porque no te dio los resultados que necesitas o tal vez lo puedes encontrar poco fiable, puedes pedir la devolución de tu dinero, pero al haberlo utilizado en una cuenta demo no pierdes nada de dinero. Te pido que si lo compras, trates de utilizarlo siempre con las reglas que te explico aquí y que también vienen en la guía de usuario para que puedas tener los mejores resultados posibles. Si tú miras aquí, te das cuenta de que muchísimas operaciones han sido enviadas, la mayoría han llegado a su take profit, take profit 3, 2, 3, 2, 1 y solamente han habido 3 señales que han alcanzado su stop loss, por lo cual te puedes dar cuenta que el 80% de las señales enviadas han sido correctas. Aquí enviaron una señal del USCAD de venta. Esta señal del USCAD no debería de haberla tomado ya que pudimos ver en el Forex Factory, en el calendario del Forex Factory, que el CAD tenía noticias de alto impacto que afectaban directamente estas dos monedas, por la cual esta señal no debería de haber sido tomada si tú sigues las reglas. Por supuesto, puede ser de que la señal haya sido correcta y hubieras hecho dinero, pero también estás incrementando tu riesgo y lo que se trata es de incrementar tus probabilidades de éxito y no de riesgo. Así que sigue estas señales, dé si quieres más información acerca de Alpha Scalper, solamente tienes que ingresar en el enlace que dejo debajo de este video. No te olvides de suscribirte, es muy fácil, presiona el cuadrito rojo que dice suscribirse, que se encuentra debajo del video, y de una vez presiona la campanita para que te notifiquen cuando subo videos nuevos. No olvides comentar, me encanta leer cada uno de tus comentarios, compartir y darme un like si esta información te fue útil. Nos vemos en la próxima, hasta luego.